Ya I ain't here for the money, I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'mma do it Puuuuto, nooo No lo puedo creer, loco Después de muchos y muchísimos partidos Fracasando para poder lograr ganar a Thiago Silva Por fin lo hemos conseguido Así que amigos, les recuerdo por favor compartir Y disfruten de este grandioso partidazo Con un final super épico Y golazo, golazo de Leo Messi Así que recuerden compartir amigos Y disfruten del video 2000 años más tarde Ya, son pocos equipos que sigo así Digamos que soy fanático, hincha del equipo Ah, como que se van a rajar ustedes solo, brother Vale, vale, vale Vamos, vamos Vamos No, eso fue falta Los campeones, no, brother Yo siempre he sido hincha, no solo por campeón, brother Eso no tiene nada que ver Porque por seguir un equipo no tiene nada que ver Que sea ganador, perdedor Vale, vale, vale Messi, Neymar, Messi, Neymar Me ha gustado Yo no sigo a los equipos desde hace dos años Yo los sigo hace más de diez años a esos equipos Desde que tengo uso de razón Sigo a esos equipos Yo era fan de Del Piero, bro Cuando estaba en la Juventus ¿Te pueden imaginar hace cuántos jugó Del Piero en la Juventus? Ustedes creo que ni siquiera habían nacido Muchos de ustedes Está un equipazo 3CG O sea, uff Ay, qué locura ¡No! 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 ¡Qué embuste, señorita Laura ¡No! ¿Cómo lo va a topar? Son tres minutos que perdí allí, brother Vamos, vamos Presiona Messi Gracias Crack, puedes correr Ah, ¿por qué no engancha, brother? ¿Por qué no engancha, brother? ¿Por qué no engancha, brother? De hecho, yo estoy confiado Yo estoy confiado que los regates Se hacen con tremendo golazo, brother ¡Qué golazo! ¡Vamos! Si no me salen los regates, no importa Vamos, que los regates estén Que los regates estén Completos Señor de los Regates Por favor, que sí Por favor, que sí ¡Bien! ¡Yeah! ¡Yeah! Se los dije Si se puede ¡Fuck! ¡Vamos, crack! Que sí se puede Después de muchos partidos Esto es de así, hermano Hasta que encuentres la vuelta del partido Y a reclamar nuestro Thiago Silva Super Cracksísimo ¡Bien, papá! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Bien! ¡Bien! ¿Vieron que hay mucha gente que decía Que no, que esto, que lo otro Que esto, que lo otro Brother Si se puede, amigo Si se puede No, es que Solamente quieren es llenar de negativismo a los demás Si se puede, brother Todo en esta vida se puede Y más en videojuego Vamos a colocarlo Es más, me salgo a este partido Me retiro No sé qué vengo a hacer Este partido Yo tengo que poner a mi equipo A mi jugador nuevo, hermano ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me metió acá? Vamos Vamos a meterlo A lo que hago aquí, brother Hay que meter la nueva contratación Vamos No te quedes buggeado Ahora a quién sacamos A Lindelof A Sócrates Yo me voy con Lindelof, brother Yo me voy con Lindelof Voy a dejar al rey Sócrates Vamos a subir GRL aquí Aquí en el show Aquí en el show Aquí en el show